Dios nos aumente la fe como la fe que tuvo Noé sin ver señales allá en el cielo Noé su arca él preparó sin ver señales allá en el cielo Noé su arca él preparó como el arca él preparó El mismo Dios se la reveló Por la obediencia de aquel gran hombre toda la gente se condenó Por la obediencia de aquel gran hombre toda la gente se condenó Noé su arca él preparó Así los siervos de nuestro Dios Por donde quieras se oye su voz Arrepentidos y convertidos al sacrificio de nuestro Dios Arrepentidos y convertidos al sacrificio de nuestro Dios Oye hermano a preparar Nuestra corona para entrar Al paraíso donde estaremos Dándole honra y glorias a Dios Al paraíso donde estaremos Dándole honra y glorias a Dios Música 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 Música